De acuerdo con vos Diego, es así nomás. Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este importante estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. Suena el silbato, ya volvimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Ramsey. Rabiot. Ronaldo. Avanza, se viene por el costado, puede ir al centro. Tira. Fuente, se estuvo rápido y atento. Dibala. Y el árbitro, la cobra, estiro libre. Ten el arco. Y el árbitro. No. ...sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. ¡Ronaldo! ¡Dibala! ¡Atención que busca un compañero! ¡Le da de ahí! ¡Se va por encima! Se apresuró un poco, ¿eh? Tenía mucho más tiempo. Ya lo que de acá arriba, todo parece fácil. ¡Cuidado, cuidado! ¡Este avance puede ser peligroso! ¡Este avance fue buena! ¡No la pudo completar como debía! Metí bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones. Aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. rechaza la pelota. Bien defendido. Por favor, muy malo ese pase Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Pero qué hermoso cabezazo Aleja el peligro por ahora Rabiot, Ramsey Avanza, se viene por el costado, puede ir al centro Intenta la gol Golazo, 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 golazo Golazo, impresionante definición Y con este gol, coloca a su equipo arriba en el marcador Con lo difícil que es definir de esa manera Espectacular Y también hay que mencionar el centro Preciso y en el momento justo Me encanta el panorama Y explotan los corazones de los hinchas Ronaido Estamos llegando a la media hora de esta primera parte ¡Viva la! Ahí va el balón Ronaido Saca el centro Robotino de esquina Veremos si saben aprovecharlo Va llegando el centro Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Queda poco para el final Y sigue ganando por uno Dibala Robiot Cuadrado Salió un desviado del mate Muy difícil hacer un gol desde ahí Hay que ser exageradamente optimista Para creer que es posible meterla Tiene que parar la pelota Y buscar otras opciones Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer lanzamiento Ha terminado este primer tiempo En mis Segundo tipo Álvaro Morata Rolando Rolando Poco a metarla En qué lío se metió el portero En qué lío se metió el portero En qué lío se metió el portero Dibala Atención, que busca el compañero Tira al centro Álvaro Morata Rolando Avanza, se viene Puedo venir al centro ¡Pero el Boronista! Muy buena la intención Pero no hace por arco Puedo venir al centro Puedo eco Oh 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 Creo que se dejan perdiéndose, por favor Sacan el 4, lo dice todo Dejaron pasar una chance clarísima Realiza 2 variantes juntas Atención que ya le pegó Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas Muy mal le pegó esa pelota Chiellini Ramsey Divana Felicidades Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión nos llevó a apresurarse Cuadrado Lindo centro Eso sí que fue la suerte Pero ¿por dónde pasó ese balón? No lo pueden creer Ni los hinchas, ni el técnico Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble Señoras, señores, amigos Entramos en el último cuarto de hora A control, le saca el remate Álvaro Morata Cuidado Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso La saca lejos Bien lejos Ventancur Que vida Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Y le da duro Y la pelota se va a encorrer Hay tiro de esquina Último cambio Ya no pueden hacer modificaciones Atención, allí viene el centro Una gran frustración para el jugador Qué oportunidad perdieron Por favor La cara de los jugadores Lo dice todo Dejaron pasar una chance clarísima La resuelve Reventando esa pelota Atención, que busca un compañero Les pegó al arco El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Como un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando como yo Pero que ha terminado el fútbol No, 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 no Encontrasta la pelota Jimi Lirta ma Toda continuación Lo dice todo Más